Nuestro objetivo desde el principio, desde que empezamos hace ocho años, era llevar música de calidad en directo a todos los niños y niñas, pero sin olvidarnos de los mayores. Vamos a hacer un concierto para niños de 0 a 100 años. Bueno, es una cosa bastante familiar, que de hecho ya es la idea del concierto familiar. Las letras hablan de temas que para nosotros son cosas que damos por sentado, pero que para ellos son cosas extraordinarias que están aprendiendo por primera vez, que les fascinan los animales, cosas así. Y bueno, salimos muy contentos, nosotros también. También son conciertos gratuitos y la gente lo agradece, lo agradece sinceramente y nos pasamos un buen rato después del concierto hablando con todo el mundo. Como, digamos, conciertos para adultos, pero jugando mucho con los niños y llevando, también tiene una transmisión, digamos, cultural de alguna manera. En definitiva, ponerle las cosas fáciles a la gente para que te venga a ver cualquier tipo de iniciativa de este tipo es más que bienvenida. Que es importante repartir la cultura, las ofertas de teatro, de música, de todo lo que se organiza. Creo que es fundamental que los niños culturales sean como un lugar de referencia para que las familias y todo el mundo puedan acudir los fines de semana de una manera un poco incondicional, sin saber incluso lo que hay programado. Y aprovechar estos sitios, que es que hay sitios fantásticos en Madrid. Los niños que nos vienen a ver son nuestro futuro como sociedad. ¿Por qué deberíamos estar invirtiendo menos esfuerzo en darles buenos espectáculos a ellos que a unos adultos que ya están hechos y derechos? Muchas gracias. 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 Gracias.